Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, quisiera expresarles que, pues como lo dije más temprano, hemos perdido grandes oportunidades en torno a este debate. Hemos perdido la oportunidad de construir un sistema fiscal que beneficie a las personas con nivel menor de ingreso, a las clases medias, pero lamentablemente el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en la idea de que primero los ricos más ricos. En la Comisión de Hacienda había 300 iniciativas pendientes de dictaminación. La mayor parte de ellas tenían que ver con la búsqueda de estímulos a distintos sectores de la economía, de distintas regiones del país y sin duda ese era un punto de referencia fundamental para que quienes fueron afectados durante la pandemia, quienes tuvieron dificultades para reiniciar sus actividades o para llevarlas a otro nivel, pudieran enfrentar con éxito esta etapa con el respaldo de la Cámara de Diputados. Había particularmente una presentada por su servidor que tenía que ver con la deducibilidad de los seguros contra robo para las personas físicas, que en este contexto donde el gobierno federal ha optado por la militarización, donde los índices delictivos se han incrementado, donde la delincuencia pega cada vez más duro, era importante darle un respaldo y un respiro a la ciudadano a la ciudadanía para proteger su patrimonio. También habíamos pensado en exenciones y deducciones en materia de infraestructura para la seguridad de pequeños negocios y de los hogares de los mexicanos. Esa iniciativa va a quedar para otro tiempo. Y analizando el debate, analizando el contenido también de esta legislación, pues en México vivimos con la regla de que lo que uno pierde, otro se lo haya. En este caso concreto, les hablo de la deuda. El 14 por ciento del dinero presupuestado tiene su origen en deuda. El presidente López Obrador es un campeón del endeudamiento, le ha ganado a todos. Pero miren qué interesante. De esa deuda, 1.2 billones de pesos la va a contratar con la Banca Nacional. A Andrés Manuel López Obrador le encantan los ricos. Ya mostré fotografías de cómo está el fascinado cuando los recibe, cuando toma el café con ellos, cuando los invita a cenar tamales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes van a ser los ganones de la deuda? Los más ricos entre los ricos, los banqueros. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador en su postura, en su aspecto neoliberal, neoliberal le encantan los ricos y los va a beneficiar con cantidades millonarias, que quién creen que va a pagar, lo van a pagar los más pobres, lo van a pagar las clases medias y las van a pagar también las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Quienes sudan la camiseta todos los días le van a pagar los intereses del gobierno a los banqueros, simple y sencillamente, pues porque a él le encantan los ricos. Tan le encantan los ricos que inventó esto del PASIC para hacer más ricos a las 15 empresas favoritas que tiene, con esto de la licencia universal, dándole todas las facilidades para desplazar a pequeñas empresas, a medianas empresas a lo largo y ancho del país, para enfrentar a los mercados de abastos, para debilitarlos a los mercados populares, etcétera, etcétera, porque ahora la gente tiene que ir a comprar a la empresa favorita de López Obrador, que es Walmart. Es una pena el neosalinismo de López Obrador y es una pena que estén robando a los más pobres y que estén robando a la clase medias. Por favor concluyo diciéndoles que esto lo van a pagar pronto, lo van a pagar en la elección del año 2024. Gracias.